Así están las calles del sector Vista Alegre en La Caleta. Si llueve es un problema, pero si no llueve también. Quienes viven en esta zona manifiestan que las condiciones de las mismas les provoca todo tipo de incomodidades. Que no pueden llegar los niños, tienen que estarse por el medio del plan porque ellos por ahí se fundan las calles. ¿Para ir a la escuela? Cuando llueve no pueden caminar. No, mire, allá adelante. Tú no has tenido que echar relleno, sí. El tránsito de vehículos se dificulta por la gran cantidad de hoyos que adornan estas vías. Todos los meses tengo que comprar bus, tengo que comprar goma. Los catres se dañan, todo se daña. Hay guerra en la calle. La calle segunda, la calle 12, la respaldo 10 y la calle Dios es amor son solo algunas de las que conforman este sector que pide a gritos la intervención de las autoridades. Mucho lodo, no se puede transitar en la calle. Mucho lodo. ¿Cuando llueve? Cuando llueve. Mucho polvo, tengo piel de polvo ya. Y tengo que trapear cinco veces al día. Ese cílico nunca ha pasado por la calle de aquí. Por aquí nunca ha pasado en Greda. Y ya los niños míos tenían siete años, estaban de 18, de 26, de 25. Los pobladores aseguraron que las autoridades solo los visitan en tiempos de elecciones, pero que jamás se acuerdan de que existen. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.